A continuación tiene la palabra el diputado Alejandro Bernales. Diputado, tiene la palabra. Gracias, Presidente. Primero que todo, esto es un proyecto que yo espero que el día de hoy se despache ley porque es sumamente importante para apoyar a los cientos de pymes que necesitan justamente este apoyo, en especial las de la región de Los Lagos. Y, Presidente, quiero agradecer y felicitar justamente también al Ministerio de Economía por presentar este proyecto y hoy el Ministro va a estar presente en la sala porque viene justamente en camino, porque está en una reunión justamente para evaluar lo que ocurrió ayer en Santiago, por lo tanto, viene en camino para defender este proyecto con una señal también de justamente su preocupación por las pymes en esta reunión que está hoy día en la mañana en La Moneda. Dicho esto, Presidente, a mí me gustaría celebrar de nuevo este FOCAPE como una medida concreta para apoyar la reactivación económica de nuestro país que ha tenido problemas las pymes desde el estallido social, como lo relataba recién, y luego también por la pandemia. Para poder explicar a quienes nos están viendo este proyecto, cuenta con las siguientes medidas que son sumamente claras para que no se nos entienda. Primero, incorpora a los microempresarios entre los beneficiarios de las acciones del Fondo Garantía FOCAPE. Esto fue una indicación que se sumó en el Senado y cosa que hay que celebrar porque me parece que está bien, fortalece justamente el proyecto que se ingresó del Gobierno al incorporar a los microempresarios. También crea el programa FOCAPE Chile Apoya, que hasta el 31 de diciembre del 2023 permitirá otorgar créditos con garantía FOCAPE focalizado exclusivamente en las micro, medianas, pequeñas empresas, bajo condiciones y requisitos más ventajosas que los créditos tradicionales. Y por último, faculta a la Tesorería, y esto es súper importante, a la Tesorería General de la República para pactar los convenios con las MIPIMES para el pago de impuestos adeudados vencidos hasta el 30 de junio de 2022, condenando el 100% de los intereses y las multas asociadas. Presidente, respecto al programa FOCAPE Chile Apoya, la idea es apoyar justamente de manera más focalizada a las MIPIMES que lo necesitan. Por eso, acá se va a incluir a estas MIPIMES que tengan como giro empresarial algunas actividades económicas categorizadas como prioritarias, como también se va a beneficiar de los beneficiarios que tuvieron el FOCAPE COVID ni el FOCAPE reactivo, a quienes no lo tuvieron. Y también se va a beneficiar de los sistemas del FOCAPE COVID, o FOCAPE, como decía, reactiva, a aquellos que han sido vulnerados, por ejemplo, por el tema que ya lo relataba, del estallido social, y aquí una indicación que el Ejecutivo acogió por parte del diputado Mellado, y hay que decirlo, a aquellas PYMES que sufrieron algún tipo de atentados por violencia rural. Insisto, este proyecto ayuda bastante a las PYMES, es por eso que hoy día invito a los colegas a aprobarlo. Muchas gracias.